Vamos a resolver un ejemplo de división de polinomio. 6x cuadrada y cúbica más 4x cúbica y cuadrada menos 10xy y todo lo vamos a dividir entre 2xy. Lo que yo voy a hacer es distribuir cada uno de los elementos que tengo en la parte de arriba, que sería mi numerador, con el que tengo abajo, que es el denominador. Esto es una ley de matemáticas, se llama ley distributiva, y esa me indica que yo voy a poner cada uno con el de abajo. Entonces lo que yo voy a hacer es poner 6x cuadrada y cúbica entre 2xy más 4x cúbica y cuadrada entre 2xy menos 10xy entre 2xy. Lo que hice aquí solamente fue tomar cada uno y separarlo, para que sea más fácil resolverlo. Entonces, como vimos en el video anterior, aquí vamos a aplicar de las leyes de los exponentes la que es de división. ¿Qué voy a hacer primero? Primero voy a dividir mis números, 6 entre 2 me da 3, y después los exponentes los voy a restar, pero debe de ser con la misma variable, yo no puedo combinar x con y o y con x, debe de ser exactamente la misma. Entonces, aquí tengo x cuadrada y acá tengo x, a 2 le voy a quitar 1, me queda 1, entonces solamente pongo la x. Ahora con y, a 3 le quito 1, me queda 2, y cambio de fracción. Divido 4 entre 2, me da 2, 3 menos 1, me queda 2, 2 menos 1, 1 menos 10 entre 2, 5. Aquí tengo el mismo exponente en ambos, 1 menos 1, 0 y 1 menos 1, 0. Entonces, yo ya no los pongo, solamente queda el 5 solo. Este sería mi resultado final.